hola chicos como estan? aqui estamos una vez mas sentados con el zombie superbar y bueno vamos a hacer los negocios con la tipa de la bicicleta que supuestamente me estas viendo una cocina exactamente como esta como esta que está aquí y esta que está aquí porque resulta que él le pide una dicha de esta y siete de estos según lo que dice aquí dice que nos pide eso para una caja de splinter y nos pide 10 bugs y dos tiers nos tiene dos sangres vamos a ver si lo podemos hacer rapidito a ver a ver a ver 10 tiers dos bugs un poquito rapidito y estos son dos bugs 10 bugs y dos tier la vaina dos sangres bueno vamos a ver para acá 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 dos gotas de sangre tengo que tenía juro por ahí por ahí estaba mirale aquí aquí está una y la otra perfecto que otra cosa vamos a hacer vamos a subir el telar a nivel 2 por fin ya tengo las barras de acero dice que hay me requiere otro piso ok en otro piso lo que hacemos es el cambalache ya saben cómo es el cambalache nos vamos aquí a la construcción le damos para acá movemos este cofre no este cofre lo movemos de aquí lo ponemos aquí y movemos esta para acá porque porque pide piso nivel 3 o nivel 2 le damos aquí y gradiamos a nivel 2 el loom donde podemos crear con la pajita esa el flax podemos hacer lino y eso es importante pues con esta podemos crear aquí en las cuestiones de laboratorio donde está el laboratorio y creo que es este podemos crear vendas de vendaje de 600 pues que es muchísimo mejor todavía claro que este lino es caro que se está esta matica ya es una nadilla que la semilla es bueno también no comía vamos a darle comida ya va ya va estoy muriendo de hambre no te mueras mi son no te mueras mi son no tengo comida no tengo comida que voy a comer por aquí si tengo si tengo si tengo y la vamos a aceptar tenemos 10 estás cariño hay que no es aquí la cosa 5 perfecto comemos quitamos el hilo le muestro para acá podemos abrir inclusive una acá pero para la vuelta esto para allá es que es una comida esto y esto esto no vamos vaya rapidito de que se nos vaya la tipa a ver que nos da esas cajas me duele en el alma entregarle esa mes esa cocina con olla a esta tipa vamos a decir vale la pena que muchos de ustedes no lo hace y esa mesa no se construye a esa mesa se construye pues tienes que levelear más después que la monta hasta la bicicleta de esta mina de aquí vaya a esto que agarra la bicicleta cierto que la villa esta es una cosa que no entiendo si tú tienes bicicleta la tienes que juro meterte en la casa salido en la casa y llévate la bicicleta está viendo que ya la tienes esto me faltan cauchitos 5 barritas esto lo podemos hacer también falta solamente 7 cauchos eso lo que vamos a hacer es le damos gasolina aquí a esto que gasolina aceite perfecto le damos sold out 7 cauchos con 7 cauchos entonces subiríamos lo de la bicicleta que es el espacio ese la bolsita no sé si que nos da porque no sabría decir pero vamos a averiguarlo exactamente y aún y ahí con eso lo que hacemos es verificamos que para que no funciona el espacio yo creo que me imagino que nos colocarán dos espacios más como nos decían los suscriptores y abrir abriremos todos los cofres que agarramos ayer porque caminamos allá que no le tengo mucho punto a la tipa agarramos entonces el este y este claro porque este no 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 tengo casi tengo para hacer el hábil pues pero me falta chatarra y los tabacos me faltan estamos ahí como que en veremos que no es acá vamos a abrir primero esta y nos da como una sillita de escudo habilidad de reparar armaduras me parece bien y esta nos da 7 culitos malas no son pues no se dan falta pero esto no lo puedo activar no se puede activar si no estás aquí obviamente donde se coloca aquí como la tengo ahorita la puedo instalar entonces como reparo la armadura si ahí está colocada le damos para atrás le damos aquí aquí debería salir algo de reparar la armadura pero no me sale vamos a ver instalado removido no sé a mí no tenía dos cajitas aquí bueno pero las retiramos vámonos la llenoma yo me voy a ir caminando ahora voy a hacer algo en la bicicleta ahora sí voy a salir en la bicicleta mira 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 ahora sí salgo montado esto es lo que yo no entiendo si yo tengo una bicicleta en mi casa tengo una aquí y aquí me estoy saliendo caminando la bicicleta se debería quedarse ahí que no es el deber ser pero no ellos no quieren eso lo van a hacer damos caucho donde hay caucho aquí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí no hay caucho aquí pero es que en el mapa no aparece, esos cauchos están aquí mismo debería aparecer caucho vamos a darle corriendo es que tenemos el hacho, si tenemos el hacho para los cauchos listo estos son cosas que no salen, claro si tú le das al te va a decir en tal zona pero aquí siempre salen como dos cauchos y son siete vamos a darle aquí, vamos a agarrar esto que ya que tenemos fajitas y hay uno creo va a ser una caja madera si necesito bastante esa pica madera también me gusta el hacha leveleada porque este me va a ver, no me dio sexo mientras menos me vean mejor si no lo fastidio tanto esto es más que todo para la tela hay un bicho vamos a meterle un mamonazo pégale, pégale, pégale lo que nos da nada damos el honguito parece que el honguito tanto para la comida como para el se llama esto mira me pidió agua me la tomo aquí y me quedo con el pot esto lo necesito aquí lo podemos picar rela ahí viene un bicho no quiere venir vamos a caerle que va a caer de espaldita llegamos aquí creo que no me gusta cuando se voltean así porque una trampa siento que hay de frente no me puedo agachar es un error que tiene el juego también revísalo perfecto, no tiene nada vamos a revisar esta casita a ver que nos da no se revisen como están lejos los tipos no creo que se haya venido bueno aquí hay una table y un bichito vamos a romper esto perfecto, me hacía falta ahí hay un ahí vamos a romper esto también no es fácil de de revisar lo voy a de farmear mejor dicho hay un bicho y hay otro esto está lleno de bichos como que sí de una, de una, de una, de una meteles meteles estos están más duros que los tipos es más peligroso que los tipos ok tenemos el caucho que es lo que necesitamos en cada caucho te dan uno no solo que es el problema ayy este para allá zombi ok esto vamos a romper aquí el perro porque este tiene que venir el perro hay un tipo atrás de él hay una cajita vamos a matarla si me di cuenta no se si se percataron que hay un tipo avión inmensa que pasa por encima del mapa deberían de visualizarlo cuando tengan tiempo si me di cuenta no se si se percataron que hay un tipo avión inmensa que pasa por encima del mapa deberían de visualizarlo cuando tengan tiempo hacia el norte y bastante raro si le puedo meter a este sitio mire que no le quito nada osea el tipo aguanta más que yo es por toda la ropa que tiene osea tiene demasiada a ver si tiene algo rico a ver a ver a ver pantalones perfecto cable tengo bastante vemos aquí hay un carro allí esta zona tu puedes farmear todo lo que consigues en otra zona no mayormente lo lo que se necesita mira eh agüita ok aquí lo que hacemos es lo siguiente pasamos las semillas uy esto lo necesito me lo tomo esto creo que lo voy a necesitar esto no se puede hacer nada si no se mete para acá el bicho otra agüita lo tomamos ahí viene el bicho al ladis ya para acá mira a ver que viene pero pero colado el tipo ahí viene el otro esto no lo comemos a ver otro más a ver que nos dio nada y este nada seguimos buscando cauchos manzón de caucho pero me conseguí otras cosas y voy a aprovechar de arriba que hay un tipo nada digo esto ok aquí tenemos entonces que esto lo podemos pasar para acá como un espacio más si en que está pendiente mucho del menú cuando se queden sin espacio revisar que pueden cambiar que pueden dejar que pueden combinar esto caso abandonar este es más peligroso todavía estoy buscando lo que estamos buscando quedarnos tranquilos sin darnos más la vida nos faltan sólo cuatro ya me puedo ir pero tengo demasiado peroles si me voy para allá con los peroles destinado a que me maten vamos con los cauchos tenemos que todo hay pipote hay un tipo vamos a romper este pipote que necesito la la chatarra se acomodan vuelta a los locos viene para acá viene para acá exactamente donde estoy yo mira 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 que arrecha y estos amarillos salen en zonas difíciles y de donde que hacen aquí porque no lo sé ok vamos a ver si puedo sacar el caucho aquí creo que mi caucho no venga es así fastidioso estos mayormente tienen joyas pero este no ha soltado nada ni agua aquí hay un cauchito exactamente es el momento que no me gusta el momento que te quedas sin energía no sabía que me tenía que traer las cristales azules y no me lo traje o el manquito se me olvidó no 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 seguimos agarrando fibrita recoger fibra y cosas del piso como que no te quita la energía no sé si han pillado eso ok ahí hay un bicho no para ver hay un caucho no no hay caucho por aquí hay uno Lo que necesito es esto Y me piro Aunque ese bicho debería tener algo rico ahí Vamos a ver si lo podemos sacar ¿Por qué mate ese perro? Perro mentiroso Mira, mire que tiene un bicho atrás de todo Agáchate, agáchate Ahí, no Lo arruiné porque tenía que Ahí el caucho no, ¿verdad? No, no acá Está vigiladísimo esto Si le puse acá algo al tipo No No, ya para ya no me voy a meter Quiero los cauchos Me voy en son de buscar energía Una vez con energía Bueno, vamos a buscar los cauchos que nos faltan Rapidito, que son dos Tenemos uno Agarramos los honguitos Recuerden agarrar los honguitos No los dejen Queda media hacha Un poco no inventaba Vamos por aquí Falta uno Este no lo molestamos Vamos a agarrar la piedra, por cierto Por aquí Tenemos más chatarrí Uy Uno, dos Por aquí Vamos a esta chatarra Vemos que tiene Sigar Menos mal que lo hago ahí Ok, aquí hay un bicho Vamos por aquí Hay que hay chatarrita Aquí Honguitos Ahí debe haber algo rico Porque está protegidísimo No solo Vamos a romper esto rapidito No quería romperlo Pero Me va a tocar Esto es bueno llevarlo Recuerden que con eso se hace la La pajita Eso suena feo Pero No quiero entrar a esta zona Por eso es que le he dejado Ojo No es que no me guste Ni que no sepa Sino que no entro allá Bien son de buscar los cauchos Ya tenemos los cauchos Vamos a abrir esta cajita Y que vamos a hacer el evento Rapidito del de arriba A ver si nos podemos llevar algo Esto que es Mira una pistola Manzana Bueno Tampoco me sale tan mal Vamos a revisar aquí Nada más en revista Vamos a revisar todo Mira llevo 40 ID Vamos a revisar el otro pedacito Que me falta Se me está regenerando sola Esto si es raro Esto sucede cada mil años Vamos a ver La música El cassette que está aquí Tengo el pidey La vamos a comer El bicho lo tengo aquí al lado mío Vámonos Ya tenemos los cauchos Tengo que ir a mi casa Hola misón Vamos a casa Subimos el nivel de Vamos a subir el nivel de la bicicleta Ya sé que tengo que ir para allá Vamos corriendo Y dejamos todo esto Y nos lanzamos esa aventura A ver que podemos sacar de allá De todas maneras me tengo que llevar un hacha buena Porque en caso de me tengo que romper algo Que no es más seguro Es que no Pero Siempre hay que llevarse un hacha buena Aunque tengo de la otra Que también puede servir Pero Aquí estamos Le damos a la misma bicicleta Porque me voy a ir tan lejos Le vamos a habilitar la bolsa Que es lo que vamos a hacer Y listo Cuando se consigue la bolsa Ok Ahora hay que hacer Las misiones a estos tipos Para que te den la bolsa Ah Cubes Eso no lo sabía yo Perfecto Se guardamos Guardamos A ver A ver A ver Guardamos Rapidito Rapidito Antes de que se valga Todo el camino A ver A ver A ver Esto lo dejamos por aquí Por aquí Aquí Un hacha Por favor Una chita Una chita Que me puedan prestar No tengo hacha Aquí hay una Pero esta no la voy a llevar Vamos a abrir los cofres A ver que nos salen Este nos puede salir Gasolina Mira más oro Perfecto Abrimos el amarillo Más gasolina Mangueras Esto se puede actualizar No tengo madera No puede ser Porque si no No voy a poder Llenarme todo Vamos a ver esta Ya saben que lo que sale Las bajitas Ok Abrimos esta Nos dio otra mochila Y un machete De estos Para la bicicleta Y este creo que No va a hacer falta Una pieza Creo que un espacio Nada más A ver Nos faltan Dos más Vamos a abrir esta Cultura de cofres A ver Vamos para allá Un momentico Agarramos la madera Que salió Esto está trancado Aquí Me coma Como esa mesa Ahí para que me dé espacio Me dejamos esta madera Que nos faltaba Creo que ahora Nos faltaban dos Nada más A ver A ver A ver Yo creo que no era necesario Irme tan lejos Aquí está Le damos Quiero gradear Le damos A abrir aquí Y este nos da Más curitas Otra mochila Más vi Todo Girl Necesitaba full Ok Entonces pasamos Todo para allá Rapidito Dios Me llenó otra vez Esta porquería Se me llenó todo Ustedes que querían mochilas Ahí están las mochilas Se le da el tipo De allá abajo Ya saben Esta no Esto sí 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 No vamos así Para el evento Agarramos esto Guardamos para acá Perfecto Agarramos la madera Ya saben Agarramos aquí Rapidito Y nos vamos así Aunque me faltaba el hacha Que no la conseguí Nunca No creo que tenga Por ahí Aquí hay una Agarrar esta Que está más llena Y nos vamos así No nos tomamos un poquito De agua Porque este siempre Tiene sed Comida tengo Creo Tengo comida Dios Ordero de Dios Aquí está Listo Vamos Vamos a ver Que nos sale en ese evento Ok Ya nos hicimos hoy Aperturamos los cofres Que cambiamos Habilitamos la mochila O sea En la parte donde se coloca La mochila Que hay que hacer los niveles Y Subimos el telar A nivel 2 Y nos vamos a ir A la casa abandonada A ver que sacan Que yo quiero sacar Son los bichos esos Los lectores de disqued O sea Los que descifran La caja Los artefactos A ver si conseguimos Uno aquí Ok Cambiamos para la pistola Obviamente Aquí hay madera Esta casa siempre está Ocupada Ocupada Siempre hay bichos Donde empieza A regresar Es que sale Ok Morimos Ok Cenizas Cuando toque Este cofre Que va a venir Este el perro Tornillos Una trampa Una trampa Perro Lo que no me gusta Es el telar Yo no cambio el telar Sino que estoy tan lejos O sea Tengo que estar Sustamente lejos Y sin embargo Sin embargo El tipo Puff ¿Qué haces tú Metido en mi casa? Pah Pah Madre Te sueltan curitas Curita y tela Curita El palito Sabes que puedes hacer Con ese palito Ponete donde no te pegue el sol Este que tiene Perfecto A ver Vamos a ver De este lado Que estaba agarrándola Pero no me dejo Esos tornillos sirven Para Lo que es Eh Ahí viene otra Reforzado Perros Tienen paz Pero porque tienes que atacar El que está atrás Dios Es que no me lo cambia Si no me lo cambia O sea Horrible Es horrible El target O sea Si deseo un botón Que tú cambiaras El target Pero no te lo cambia Ah Me lo cambio Ese me lo cambió No me lo cambió Para el monstruo Que él quería Que yo Seguí con mi monstruo Ok No importa Murió uno Hay que ir Sin arm Sin Sin nada Ok Va a dar la pena Muérete Eso Le matamos al grande Epa 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 No se mueve No se ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se mueve Uy Se pegó un lagazo Violento Dios Que feo Ok Ahora si A mano limpia Papá Va a morir Como un perro Horrible Horrible O sea Horrible El lagazo Que me pegó ahí Seguro se está actualizando Algo Que desastre Cuchillo Cuchillo Este que me dio La telita Por supuesto No hay que irnos al carro Mira Vuelve de concreto Este no lo tenía yo Ese se hace con la mesa Más dos Me imagino Ok Bueno Se consiguen cosas importantes Comida Pues claro Ya nos curamos Rompe los pantalones Bueno La pechera estaba rota Así que no hay que decir nada Seguir abriéndolo Peligroso como esto Claro Y eso que me traje la pistola Yo creo que es mejor Venirse con la metralleta Para este tipo de eventos Porque Mira Perfecto Me salió la que perdí Me salió para crear cuatro más Y cigarrillos Y bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Si quieren que no se den suscrito Comenten Compartan Súper loco Ah bueno Vamos a abrir esto Rapito Antes de irnos Si sabes Conseguimos algo rico aquí Vamos a ver Vamos a ver No tiene nada Nada Cuando te rompes La primera vez Y no sale nada Ya la segunda Es muy poco probable Que tenga algo el carro Ya está luteadísimo Nada más Voy a regresar Una peguita Y aquí Esta que está aquí Que no la revise Semillita Un saludazo pues Y hasta luego